No entiendo por qué tengo que lavarme los brazos con agua y jabón antes de aplicar el alcohol. Es una pérdida de tiempo. Según un estudio publicado en la revista médica The Lancet, lavar los brazos con agua y jabón puede eliminar hasta el 99% de los microorganismos presentes en la piel. Sí, pero el alcohol también los mata. ¿Por qué necesito hacer los dos pasos? Investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, han demostrado que lavar primero con agua y jabón ayuda a eliminar la suciedad y el aceite de la piel, permitiendo que el alcohol antiséptico sea más efectivo. Bueno, supongo que tiene sentido. Pero sigue siendo una molestia extra en mi rutina. Entiendo tu frustración, pero este pequeño paso puede prevenir infecciones graves. De acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de la Salud, las infecciones relacionadas con la atención médica afectan a millones de pacientes cada año. Está bien. Haré el esfuerzo de lavarme los brazos primero. No quiero arriesgarme a una infección.